Hola muchachos y sean bienvenidos a este es un bonito canal ¿Así me salió bien? ¿O lo repito? ¿Quieres que lo repita? Ok Mira muchachos lo que vamos a hacer el día de hoy es en estas comparaciones muy bonitas, muy sensuales que tenemos Vamos a investigar cuál es el mejor helado de supermercado ¿Y cómo vamos a hacer esto muchachos? Pues muy fácil, miren, hemos ido a un supermercado, a uno de estos muy bonitos Como ustedes podrán estar viendo en este preciso momento, miren, ahí están viendo cómo nosotros pasamos por el supermercado Encontramos en este supermercado que fue Soriana, encontramos 5 helados diferentes Desde, precísimo, que según nosotros es como que el más barato, el de... Ay no vimos cuánto costaba cada uno, no traigo el ticket Necesitamos el ticket Aquí está el ticket del chaf Y miren muchachos, en estos helados encontramos 5 tipos diferentes Desde el más barato que cuesta 40 pesos hasta el más caro que llega a costar 63 pesos el litro Para esto elegimos el mismo sabor en cada una de estas marcas que es el helado napolitano Muy simple y muy sencillo, ¿por qué? Porque trae 3 sabores diferentes en un solo helado Y para esta ocasión lo que vamos a estar comparando, miren, es muy fácil Es precio, sabor y textura del helado muchachos Pues bueno muchachos, miren, vamos a empezar obviamente por el helado más barato que vamos a encontrar aquí Vamos a poner estos aquí a una orillita, miren Para empezar, vemos su presentación, es totalmente como de cartoncito, la tapa Es un helado que, miren, esta presentación lo ocupan estos dos helados también Es como de cartoncito, bastante resistente Abrimos Se ve bien conservado Ahora viene la prueba de fuego Disculpen ustedes que no tenga una cucharita para servir helado Pero miren, se puede a lo rústico Miren, entro muy fácil la cucharita yo creo porque ya se estaban descongelando de tenerlos aquí, pero miren Ay, me estoy pasando de lanza y tengo que probar 6, ¿verdad? Ok, miren, primera cucharada va a ser de todo revuelto Así como quedó aquí en la cucharita, como ustedes pueden ver, miren Quedó todo tremendamente revuelto Vamos a ver qué tal No sabe mal, me recuerda como estos helados que venden muchas veces afuera de las primarias Que te dicen que es de leche, pero la verdad se siente como de agua No sé si me doy a entender Ya sé cómo explicárselo Es más como de nieve que de helado Que si ustedes no sabían, aquí les va un tip curioso Sabían ustedes que no es lo mismo decir vamos por una nieve que vamos por un helado La nieve es el helado que es a base de agua O sea, es nieve de limón, no helado de limón A menos que el helado lo hayan hecho con leche Y después de eso, el otro helado es el que simplemente es helado Que tiene base de leche, muchachos Esa es la diferencia entre nieve y helado Así que si alguna vez les dicen Vamos por una nieve de vainilla Está mal dicho Ahora, siguiente helado, miren Este tiene una presentación Miren, este de Bally Foods Este Bally Foods es el más caro Aunque miren, no tiene como que el empaque más caro Porque ya viene roto Es el que menos aguantó el empaque Pero miren, ok Este DAS parece ser como si fuera un helado caro Mira nomás Ay caray Espero no sea aire lo que viene debajo de esto Porque viene muy lleno Ahora a ver Este se siente más como de lechita, eh Pero que anda, miren Ya le quité Quedó pura vainilla abajo Que anda con esa onda, Andy Que anda, que anda, que anda con esa onda A ver si le pico de este lado Ay, mire que tienes que comer 5 helados diferentes Y tú aquí sirviéndote de a maíz Ok, miren Vamos a darle De igual forma a este Un trozo donde haya de los 3 sabores Miren, aquí ustedes pueden observar Chocolate Fresa Y de este ladito tenemos la vainilla Así que Vamos a ver Este está muchísimo más cremoso Y este sí sabe a lechita ya, por ejemplo, muchachos Se siente muy, muy cremoso Al grado que la vainilla incluso me sabe Como estas lechitas que venden de las Lala Lala vainilla Como ese saborcito me recuerda mucho Y la fresa también, eh O sea, a mí me gustan mucho estas lechitas que venden en botecitos chiquitos Bien frías, bien helodias Uff, están Uff, calan una fiesta de puras lechitas o qué Ay, suena muy fresa, eh Mejor no No alguien que hace eso Fiesta de lechitas no es chido Borra eso, Richard, por favor Ahora muchachos Vamos a probar un rico y delicioso helado Bastante conocido Este helado, miren, es Nestlé Creo que es una marca bastante bien conocida Bastante recurrente Vemos el heladito, miren Este trae 30% más producto O sea, se supondría que trae Bueno, en efecto Trae 1.3 litros Bastante bueno Vamos a ver, miren Muy bien muchachos De igual forma Miren, este empaque creo que es el que más me ha gustado La verdad de los tres Porque la tapita de este es totalmente de plastiquito No estoy diciendo que adiós medio ambiente Pero creo que es una forma más bonita de presentarlo Miren, por ejemplo Este de Valley Foods La verdad es que sí siento O sea, de camino para acá Sí sentía que ya había valido mi helado Sí sentía que se me iba a romper toda la tapa Y venía bien preocupado Y creo que este es bastante resistente El vasito igual Pues parece como vasito de michelada Pero es bastante duro y bastante resistente Entonces está muy bueno Después de eso muchachos Tenemos, a ver Un helado Nestlé Nunca he probado el napolitano Nestlé No te pases el de chocolate Le roba el show a los otros dos sabores Pero cañón El chocolate me recuerda mucho a la paleta Nesquik Así que un buenazo, un buenazo el chocolate La fresa, el chocolate Son dos sabores que se roban bastante al show Están muy ricos, está cremoso La textura es bastante suavecito No se siente como que sea de agua Si se siente de lechita Ufas Buen sabor, buena textura Ahora vamos a ver que tal le va al final Miren muchachos Ahora sí vámonos con Bally Foods Este es el que es más caro de todos Vean la tapa es lo que les digo O sea ¿Qué onda con esta tapa Bally Foods? Miren, la neta este se ve rico Del empaque en el desablo Se parece mucho al del DAS Un dato muy curioso muchachos de esto Es que miren Este Todos salieron al mismo tiempo del microondas Todos salieron al mismo tiempo del refrigerador Este es el más caro Sí Pero es creo El que menos Se ha derretido de los tres Creo que todos los demás Sí se estaban ya como que derritiendo Y miren Este sí lo pude sacar Y tener bien la pieza Porque los demás Era así como de Adiós A ver igual Tres sabores de un jalón Wow Sí está rico Creo que le voy a dar Y nos vemos Eduardo Gracias por tu rápida aparición en este video Cameo Cameo Yo soy Migue Este video se va a llamar Probando helados Fit larviger Nada más por ese cameo Me cuelgo de la fama de mi hermano Este me está gustando mucho Porque se siente como si fuera Dos helados en uno Tiene la consistencia como si fuera La nieve Que se sienten como los trocitos de hielo Y al mismos tiempos Y al mismos tiempos Se sientes como si fueras de leches Y eso la verdad es que está Muy rico muchachos O sea Tienes este como crujientito Que te dan los hielitos Y al mismo tiempo Tener el sabor Totalmente De un helado a base de leche Es muy rico El chocolate es un chocolate amargo La fresa Tiene un buen sabor Tiene muy bien Muy bien Muy bien Es todo lo que puedo decirles Hasta este momento ¿Qué onda? Tommy ¿Cómo estás? Gracias Y miren muchachos Por último Por último Tenemos el helado Nestlé El cual miren Repite esto De ser tapita de plástico Muy bien Lo abres Y miren Se ve antojable La verdad Tú lo ves y dices Quiero ese helado Quiero ese helado Y la verdad es que miren Les voy a contar una bonita anécdota Mientras sirvo mi heladito Es que Este helado casualmente Lo dejé hasta el final Por una simple y sencilla razón Muchachos En el momento en el que Yo estaba comprando los helados Para hacer todo esto Estábamos ahí Richard y yo Muy amablemente Los dos ahí platicando Así de Vamos a hacer el video De cuál es el mejor helado De supermercado Y una señora Que estaba agarrando su helado Estaba paradita ahí Junto a su refrigerador Y la hace ¡Holanda! Gracias señora Por darnos su humilde opinión Veremos Si usted tiene la razón Esta cucharada Va por usted señora Usted puso su confianza en mí No le fallaremos Este lo que tiene Es que si es totalmente cremoso Tal y como lo dice el empaque Miren que dice Hecho con leche Ahora Más rica La combinación perfecta Ah y dice aquí ¡Cremisimísimo! Entonces pues la verdad es que Miren ahí dice ¡Cremisimisimísimo! La verdad es que si se siente Muy cremoso este helado Se siente muy rico El sabor a chocolate Pues te recuerda mucho A la marca Holanda La verdad es que si tiene Muchas paletas de chocolate Que son muy iguales De ahí en fuera Pues no hay más que decir muchachos Está rico Está cremoso Pero será Que se lleva el primer premio Listo Pero es que dijiste ¿Será que se lleva el primer premio? Corrección ¿Será que se lleva el mejor lugar? El primer lugar El premio El ser el mejor helado Ya Ya lo dije mejor Muy bien muchachos Ahora si se viene Se viene lo bueno Se viene el saber Quien ganó Miren como les dije Desde un inicio Tenemos tres puntos a comparar Uno es precio Sabor y textura En precio Es obvio Miren aquí los acomodamos Ya por precios Tenemos desde el más barato Que es precísimo Hasta el más caro Que es Valley Foods El más barato Es precísimo Y por eso se lleva su premio En ser el helado más barato Que vas a poder tú encontrar En el supermercado Ahora En textura La verdad La verdad Es que todos Miren En Holanda Descubrimos ahorita Un punto muy importante Holanda tiene que Es un helado muy cremoso ¿Por qué? Porque como que lo batieron mucho Como que el helado Lo baten así Y lo dejan batir hasta más Para que quede como que Muy esponjoso Muy cremoso Y obviamente Se hace muchísima cantidad Es como si fuera Casi casi un chantilly Muchachos Así de fácil Se las pongo Es como si fuera un chantilly De helado Porque cuando ya Así Tú te lo estás comiendo Enseguida se te derrite en la boca Y sientes que ni te metiste Una cucharada de helado Al estómago De verdad que se siente Desapareció Por eso es que No puede ganar Holanda El que gana para mi En textura Es este muchachos El Valley Foods ¿Por qué? Por eso mismo que les digo Que tiene como hielitos Y al mismo tiempo Tiene esta Pues como Cremita Tiene como Los mejor de dos mundos Ahí adentro Por eso gana este helado Porque incluso Después de que Los tuvimos muchísimo tiempo Aquí afuera del Refri Pues básicamente Ese fue el que se derritió Más tarde Así que Valley Foods Felicidades Te llevas tu premio Por la mejor textura De helado De supermercado Y por último ¿Cuál de todos estos Fue el que me supo mejor? No les voy a mentir muchachos Estuvo la batalla Muy muy reñida Tenemos un top 3 Aquí de helados Entre todos los que estamos grabando Está Mimi Está Richard Estoy yo Saludos muchachos Sí Muy bien Aquí estamos los 3 grabando Y estamos probando los 3 Al mismo tiempo Los helados Y miren Coincidimos todos En que el DAS La verdad es que El chocolate del DAS Está riquísimo Es como un chocolate Amargo El cual hace que cambie mucho el sabor No encuentras ese sabor de chocolate En ninguno de estos otros 4 Eso le da un punto muy grande a su favor Después El siguiente sabor que nos gustó Y nos encantó a todos Es Nestlé No sé cómo lo haga Nestlé De verdad Nestlé Wow Qué bueno eres para hacer helados Tienes un sabor excelente En cuanto a los 3 sabores Vainilla Chocolate Y fresa Los 3 saben riquísimos Y por último tenemos al Valley Foods Muchachos Este Este la verdad es que La combinación como de vainilla con fresa Te da un sabor como a bomboncito Bastante sabroso No entiendo No entiendo cómo logran ese sabor como A bombón Pero te da ese sabor a bombón Pero miren Como ustedes escucharon Cómo me expliqué La verdad es que para mí Nestlé Es el mero mero ganador De este Porque los 3 sabores están bastante buenos La textura que tiene Es bastante como cremosita Y pues miren Si lo abrimos ahorita Si está un poco derretido Pero tampoco es como que tanto ¿No? Cuesta 60 pesos este helado Trae 30% más Que miren Si Tal vez te lo está incluyendo en el precio Por eso cuesta 60 pesos Pero la verdad es que Pagar 60 pesos por este litro de helado Con este sabor Es bastante bueno Así que no queda más que decir muchachos Muchísimas gracias a todos Por haber visto este video Suscríbanse Denle like Y díganme ¿Cuál es su helado de supermercado favorito? Aquí abajito En la descripción En la descripción Este vamos Otra vez ¿Cómo la cajeteas Miguel? Y déjenme ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Aquí abajito En la sección de comentarios Coméntenmelo todo Y vamos a ver ¿Cuál para ustedes Es el mejor? Cuídense muchísimo Y no lo olviden Ustedes son los mejores Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós